¿Sabías que algo extraño está pasando en Kansas? Probablemente no te hayas enterado, pero a principios de este mes se encontraron miles de cabezas de ganado tiradas en el suelo. Este misterio llegó hasta la policía local y aparentemente no se encontraba una explicación. Fue hasta que los ganaderos asumieron que las reces recibieron un golpe de calor debido a las extremas temperaturas, alcanzando hasta más de 50 grados. Lamentablemente descendieron más de 2.000 ejemplares, pero se están encontrando muchos más durante los días, esperando una cifra de hasta 10.000 bajas. Este fue el dato curioso número 15. Si quieres conocer el resto, continúa viendo el video. ¿Sabías que las patas de un gecko pueden adherirse a casi cualquier superficie? Solo existe un material en el mundo en el cual no pueden mantenerse estables, y es el teflón. Sí, ese compuesto que se encuentra en las sartenes más preciadas de la cocina hace que estos reptiles se resbalen. El presentador del canal Today I Found Out, Simon Whistler, decidió hacer un video en YouTube para explicar por qué ocurre este extraño fenómeno. El teflón es un material inerte. Todos los electrones están apareados anulando la fuerza que puede ejercer el animal para unirse. ¿Alguna vez habías escuchado algo referente a la existencia de una prisión flotante? Está localizada en Nueva York y es el barco penitenciario operativo más grande del mundo. Se construyó como el resultado del hacinamiento de las prisiones en los años 80, y con el pasar del tiempo evolucionó para seguir albergando diferentes tipos de reclusos en su interior. En aquella época las cárceles estaban abarrotadas, y esta fue la solución que propuso el Estado, crear barcazas carcelarias que tuvieran una capacidad mínima de 800 criminales. Este video muestra cómo entrenan los pilotos de enormes cruceros y embarcaciones de carga. Un barco puede llegar a medir 200 metros de largo y su peso es harina de otro costal, por lo que no se puede cometer el más mínimo fallo en alta mar sin poner en riesgo mucho dinero y a muchísimas personas. Casi todos los capitanes son entrenados en Port Rebel, un lago de 5 hectáreas ubicado en Francia. En este lugar hay pequeñas réplicas de los puertos más importantes del mundo, y los marinos practican con sus naves en miniatura. ¿Sabías que en Fukushima hay jabalíes radioactivos? El desafortunado accidente nuclear que ocurrió en Japón durante el año 2011 ha dado lugar a una nueva especie de jabalí, según un estudio científico publicado en una famosa revista de ciencias biológicas. Los expertos afirman que casi todos los ejemplares contienen un mínimo de radiación en su cuerpo, aunque no han tenido efectos adversos en su genética. Los jabalíes salvajes se aparearon con los cerdos domésticos que fueron abandonados en este lugar después del desastre, originando un animal completamente desconocido. Ella es Alexandra Miroslav, y es la escaladora más rápida del mundo, pues en este video rompió el récord mundial de tiempo con 6,97 segundos. Este evento fue en Tokio del 2020, y hasta ahora no ha habido quien la supere. Mira esta asombrosa camisa capaz de sentir golpes y sensaciones en los videojuegos. Esta clase de tecnología fue desarrollada por la compañía O.W.O., radicada en Málaga, España. La idea principal de este invento es potenciar las experiencias virtuales que puedan tener los usuarios, dándole la oportunidad de sentir todo lo que le pasa al personaje. Funciona en 10 partes del cuerpo, gracias a una serie de electrodos inalámbricos colocados en toda la prenda para emular 9 parámetros diferentes. Te presento a Popeye, una cacatúa capaz de resolver un rompecabezas 3D. Fue parte de un experimento realizado en Sydney, Australia, utilizando semillas como motivación. Crearon este puzzle que solo consistía en quitar dos bloqueos para liberar la comida, y sorprendentemente se logró resolver en 11 segundos. Y por supuesto, este animalito intentó seguir obteniendo comida buscando algún otro bloqueo. Mira las grandiosas imágenes de Anthony Smith, un adolescente autista que puede hacer que un auto en miniatura tenga el mismo aspecto que uno de tamaño real. Este chico demostró su pasión por los coches desde que era muy pequeño, y a medida que fue creciendo, buscó la forma de expresar esta afición. Empezó a tomarle fotos a sus juguetes con el iPhone de su mamá, creando los escenarios más elaborados para producir la ilusión de que el vehículo es de verdad. Cuando sus padres notaron su talento, decidieron compartir sus fotos en las redes sociales. Este artista creó varias figuras en 3D que parecen tener movimiento. Su nombre es John Edmark, y con su gran ingenio fue capaz de confeccionar una galería de esculturas que cobran vida cuando están debajo de una luz estroboscópica. Están inspiradas en la espiral dorada que se puede apreciar en la naturaleza, y el acabado es simplemente fantástico. Para notar la rotación, es necesaria la implementación de la luz en un ángulo de 137 grados, conocido como el ángulo brillante. Conoce a The Skype Here, una casa del árbol extremadamente futurista diseñada para los adultos. Esta extraordinaria obra arquitectónica le pertenece a Jono Williams, quien tuvo que invertir más de 3.000 horas de su tiempo para hacer su sueño realidad. Imita las casas infantiles que todos conocemos, pero no hay ni un solo árbol a su alrededor. Es un mirador de 360 grados con todo tipo de comodidades, incluyendo una máquina dispensadora de cervezas, puertas que se abren con huellas dactilares, luces LED y Wi-Fi, y todo esto se alimenta con energía solar. Esta es la hermosa historia de Elmer y Lima, una pareja de pingüinos del mismo sexo que fueron capaces de cuidar un huevo hasta su eclosión. Este par de tórtolos se encuentran en el zoológico de Rosamond Gifford de Nueva York, y decidieron empezar su romance adoptando un huevo. Sorprendentemente, ser buenos padres, poco o nada, tiene que ver con el género de las criaturas, pues consiguieron incubar a su bebé exitosamente. Los dos pingüinos se tornaron para cuidar el huevo hasta su nacimiento, y hasta el sol de hoy siguen pendientes de su crecimiento. Así se vive en Fearland, uno de los lugares más bellos y recónditos del mundo. Se encuentra en Nueva Zelanda, y las personas que viven ahí están casi completamente aisladas de la sociedad. A pesar de ser tan remoto, la comunidad tiene su propia forma de divertirse, admirando la belleza del paisaje local y ejerciendo diferentes actividades recreacionales como el surf, la pesca y la navegación. En Fearland hay un hermoso parque nacional que alberga pequeñas etnias en su interior. El problema es que solo se puede acceder por barco o avión, a menos que quieran caminar durante cuatro días. Así luce iSwift RoboArm, un brazo robótico creado con la única finalidad de utilizar el teléfono mientras estás en el baño. Todo el mundo usa alguna distracción cuando se encuentra en el retrete, pero eso de leer el envase del shampoo quedó atrás. Este dispositivo no necesita ningún tipo de instalación, pues se sujeta con una enorme pegatina en la pared, está hecho de aluminio, y puede sostener cualquier celular, tablet o pantalla grande sin importar su peso, empleando un disco magnético como base. Observa este increíble simio robot creado en Alemania. Lleva por nombre Primautomaton, y podría ser considerado como una mezcla de características humanoides con las de un animal cuadrúpedo. Pertenece al Centro Alemán de Investigación de Inteligencia Artificial, y pasa la mayor parte del tiempo moviéndose sobre sus cuatro extremidades, pero en ocasiones también puede pararse en dos patas. Este enorme artefacto forma parte de un proyecto llamado EyeStruck, el cual busca la forma de mejorar la movilidad de las articulaciones en los androides. ¡Suscríbete al canal!